FANTASIC SHOW PRESENTA Gigi Hadid revela que vivió en su primera sesión de fotos estando embarazada. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Después de mantener su embarazo fuera de loco público durante los últimos meses, finalmente Gigi Hadid mostró su panciera embarazada en una sesión de fotos de maternidad en blanco y negro, posando con atuendos elegantes y transparentes que mostraban su silueta. Y es que todo parece indicar que Gigi Hadid es de unas cuantas semanas de dar a luz a su primer bebé al lado del británico Zay Malik. Incluso algunos señalan que el día en el que publicó las fotos de su sesión, la modelo acababa de dar a luz. Sin embargo, esto no es más que puras orillas. Y es que desde que la modelo confirmó su embarazo en el programa de Jimmy Fallon, Gigi ha tratado de mantener su nueva faceta fuera de loco público, por lo que en un principio se dijo que tal vez se avergonzaba de su propio cuerpo. Es por eso que Gigi Hadid decidió hablar al respecto a través de un Instagram Live, en el cual explicó por qué decidió no publicar fotos de su embarazo en proceso. Obviamente creo que mucha gente está confundida porque no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada en medio de una pandemia. Obviamente mi embarazo no es lo más importante que está sucediendo en el mundo. Esas son las razones por las que sentí que no había realmente algo que deba compartir a parte de mi familia y mis amigos. Pero he estado tomando muchas fotos de mi pancita, por lo que compartiré cosas de esas en un futuro, reveló la modelo. Sin embargo, la espera parece haber terminado, y Gigi ha decidido compartir con sus seguidores una nueva figura que es bastante impresionante, en una sesión de fotos de maternidad en blanco y negro. Mientras compartía las conmovedoras fotos de su progreso embarazo, Hadi reflexionó sobre sus experiencias en camino hacia la bienvenida a su primer hijo, al lado de Zayn Malik. En la primera instantánea podemos ver a Gigi Hadid, luciendo un vestido suelto, mientras se rodilla y acumula su pancita entre dos manos, creciendo como un ángel. Fue la frase con la que acompañó dicha fotografía. Y en las siguientes imágenes podemos ver a Gigi Hadid, lucir un mini vestido blanco transparente, con mangas largas y además acampanadas. En una publicación, Hadid simplemente escribió una fecha, 7.26.20. Mientras tanto en nota, agradeció los buenos deseos que ha recibido en las últimas semanas. Apreciando este tiempo, aprecio todo el amor y los buenos deseos. Nunca olvidaré las creaciones de esas imágenes especiales con todos mis amigos. Fueron las palabras de la famosa modelo. Pero eso no fue todo, pues Gigi Hadid a través de las Instagram Stories, mostró un vistazo detrás de cámara de su sesión de fotos, revelando que las imágenes habían sido tomadas el 26 de julio. Eso claramente da cuenta más a la teoría que supuestamente, el día en que publicó aquellas fotografías, realmente era el día en que nacería su querida hija. ¿Pero cómo sabemos que es su querida hija? Si quieres saber un poco más acerca de esto, te recomiendo que piques aquí arriba a la derecha, desapareciendo una pequeña nota, en un video donde hablé anteriormente, acerca de que Gigi Hadid y Zay Malik ya son padres, y el por qué se piensa que realmente es una niña. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, además de suscribirte y comentar aquí abajito, qué te pareció el video en cuestión. Me harías un enorme favor si compartieras este video con todos tus amigos, y si te gusta el anime y el manga, en la descripción de este video abro un enlace, que te enviará a mi canal secundario llamado así, Carto Gamer, en el cual todos los días subo un video, de acerca de uno de esos dos temas, así que si te interesa y quieres conocer un poco más, acerca de la cultura facu y nipona, ve a checar ese canal, que realmente es bastante interesante los videos que hago ahí. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Gracias.